Buenas noches queridos amigos, nos encontramos esta noche en el último día de la FECO Belleza 2023 pero estamos muy bien acompañados porque estamos con HB Cosméticos Señora Silvia muy buenas noches, que tal, que se siente vivir esta primera vez en la FECO Belleza Buenas noches, gracias por acompañarnos como han podido presenciar hemos tenido uno de los mejores espectáculos de FECO Belleza 2023 HB Cosméticos siempre presentando sus mejores productos, productos de calidad y gracias por entrevistarnos y esperamos participar todos los años de estar presentes en FECO Belleza 2023 en adelante Buenas noches, muy contentos y agradecidos de poder participar nuevamente en la FECO Belleza y con Carole Centro de Capitación Técnica para poder informar a toda la gente que está interesada en estudiar en Ruro la Belleza y también en el sector empresarial, comentarles que tenemos nuevos cursos a nivel técnico avalados por el Ministerio de Educación ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!